Bienvenidos a Diario de un Viaje. Bienvenidos a Diario de un Viaje. Bienvenidos a Diario de un Viaje. Estamos como a ciento no sé cuántos kilómetros de Fénix. Ahora vamos a ver si encontramos un sitio para parar a comer. Y si vemos más pueblos de aventura para parar como este Yarnet. Por cierto, nos metimos para el par ese que marcaba allí y no encontramos nada. Simplemente acabamos dando la vuelta. Bueno, sí, encontramos al coche del Sieri ahí parado. Y nada, nos volvimos a salir y meternos aquí en rota. Pues nada, nos dejamos y nos vemos en el siguiente punto. Hasta ahora. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos.